El Templo Santiago Apóstol, ubicado en la ciudad de Chalchuapa, construida entre los años 1600 y 1640, es uno de los cinco templos más antiguos del país y el más alto por su tipo de construcción. Este templo no tiene un estilo arquitectónico bien definido. Al observarlo en profundidad, vemos su tendencia al barroco en muchas de sus componentes. En la fachada principal encontramos varios nichos, con sus correspondientes imágenes, y una torre con cuatro campanas de gran tamaño y sonoridad. Sus paredes son blancas y sus acabados en maderas finas son muy antiguos. Su imaginería es impresionante y según los expertos es la mejor que hay en el país. Háblenme un poco acerca de las técnicas que se utilizaron al realizar estos retablos. Bueno, los retablos normalmente, como la imaginería, son en cedro, sobre todo en el siglo XVIII. En un principio han utilizado otros tipos de madera, pero en cedro, por su calidad, suavidad, textura y demás, pues sí. Esa es la madera más noble. Para estas cosas, exacto. Luego, pues después de una buena refinada de decidido, mediante dibujo, la arquitectura en madera, que es un retablo, pues hay que fijar muy bien las piezas, después hay que encolar, ¿verdad? Pasando por alto todos los procesos de cuidado de la madera que no vienen al caso, siempre en este momento. Pero luego después hay que poner yesos, un alba yalde que va a terminar con crear las formas. Y después en el caso de los retablos, porque lo de la imaginería ya lo expliqué en relación al corazón de Jesús, lo que ocurre es que van a imponer un, algo que se conoce, que conocemos, que trabajamos en la restauración o en la imaginería, como bol, ese bol es un lodo en realidad, es un lodo que existe en ciertas regiones, en Aguachapán se sacaba y en otras partes y ese lodo casi líquido lo vas a poner sobre las partes empastadas con yeso, ¿verdad? Ese bol va a tener un color amarillo o un color azul, ¿verdad? Para que dependiendo del gusto del cliente, reluzca la laminilla, perdón, de oro que vas a colocar encima, ¿verdad? La laminilla de oro o plata, ¿verdad? Normalmente en los altares barrocos están laminados de oro, pero hay algunas veces que tienen detalle de plata, creo que uno no sabe bien, que está maravillado, perdón, Robert. Entonces, eso es así dicho, por cuestiones de tiempo, la situación con los materiales. Hay una imagen de la Virgen de la Inoculada Concepción. ¿Cuál es el valor simbólico que posee el tema? El tema es un tema muy querido para Iberoamérica, es un tema que la gente llevaba muy presente como insuflado por don de Dios en el pueblo sevillano, ¿verdad?, que en medio de una gran crisis socioeconómica prefiere hablar del dogma de la Inmaculada Concepción, un asunto que es realmente un asunto de fe, porque estamos refiriéndonos a la virginidad, ¿verdad? De una creación de Dios, para empezar, sin mancha y preservada del pecado, ¿verdad?, con el que todos se supone que nacemos, aún las que tienen otras religiones o sectas también creen en bautismo, con época de diferentes edades, pero bueno, las dirigen, las ponemos, es una cuestión de fe, no tiene que ser ahora una cuestión para todo el mundo, que nace intacta, sin mancha, por eso la palabra Inmaculada. Entonces, esa es una cuestión que va a tener su desarrollo a través de toda la etapa colonial, hasta 1854 se va a convertir en dogma, pero la gente lo ha disfrutado y lo ha disfrutado y lo ha conocido y entendido a través de la imaginería. Una niña de cierta edad, vestida de blanco, con manto azul celeste, sobre la luna, esa luna justo más interpretada con las puntas hacia arriba que hacia abajo, que era como recomendaba el tratadista Pacheco, ¿verdad?, y bajo los pies o sostenida por una nube de ángeles, ¿verdad?, de querubines. Eso es lo que la iglesia representa. Tuvo una cojadilla muy importante en Chacchapa, desde luego, porque lo cuenta el altar, ¿verdad? Don Roberto, ¿qué significado tiene el lienzo de las ánimas para los reingresos? El lienzo de las ánimas. De las ánimas. Acuérdense que siempre se nos ha impugado que existe el infierno, el purgatorio, la gloria. Entonces, ahí está representado ese pasaje. Está el Padre Eterno, está la Virgen del Rosario, incluso en el infierno hay dos o dos lecturas. Sí, ahí en el infierno. Esa es una alegoría, digamos, a ese momento. ¿Cuál es el estado de conservación de los bienes culturales y la arquitectura del templo? Yo creo que en ese momento está Cabal, al tope, ¿verdad? Creo yo que, porque anteriormente, antes de la restauración, sí era un desastre. Tanto con colores, yo tengo un ánimo de foto, porque en los alcaldes hay rojos, amarillos, verdes. Son más colores, ¿no? Sí, y después nosotros unificamos, la verdad es la esposa, la unificamos en cuanto a color, todo color marero. Y es que lo que pasaba, que venía alguien y le decía, Padre, yo le voy a hacer a San Antonio y pintarle su camarita a pintar. Al color que la persona le quisiera, ¿verdad? Porque eso vino esa ensalada de colores, ahora, ¿no? Nadie puede venir a pintar a su color. Hay un control. Al ver la belleza de una arquitectura como lo es nuestro templo Santiago Apóstol y contemplar las diferentes piezas con un valor religioso, cultural e histórico, podemos comprender la importancia que esta arquitectura tiene por contar una historia, una vida, sus obras, sus columnas, puertas y paredes que cuentan con un pasado y un presente. Que nos enseñan a valorar, a no olvidar nuestras raíces y conservar nuestra cultura. Y dar a conocer esta gran creación hecha por nuestros antecesores, que lucharon por un fin, por una causa, por un legado. ¡Gracias!